¿Cuándo? Listo. Bienvenidos nuevamente a Diario Gremial. En entrevista exclusiva en una situación que la semana pasada empieza con un conflicto con los trabajadores avícolas representados en UATRE. Tenemos el agrado de tener en esta entrevista Sebastián Cañete, Secretario General de la seccional de UATRE en Departamento de la Paz. Te extendemos el saludo desde Diario Gremial, Sebastián, y un gusto tenerte nuevamente en el programa. Bueno, gracias y buenas tardes para todo lo que es Remanso TV. Y sí, la verdad que estamos pasando una situación complicada con la negociación de las paritarias del sector avícola de lo que es UATRE. Sebastián, las seccionales de Entre Ríos habían declarado un estado de alerta la semana pasada ante la insensibilidad de la patronal, de los sectores empresarial avícola, más claramente cómo está la situación, si han tenido algún diálogo, si han llegado a poder juntarse en una mesa paritaria y tratar este tema tan importante para los trabajadores de avícolas. Bueno, te paso a explicar. Por ahí muchos confunden lo que es avícola con los de la carne, alimentación. Nosotros somos avícolas rurales que nuclean lo que son todas las granjas, avícolas y plantas de incubación, en su mayoría. Digamos que las plantas de incubación pueden tener, tanto estar en el gremio de la carne, de la alimentación o UATRE. Digamos que es opcional. Y bueno, nuestra planta de incubación acá pertenece a UATRE, lo que es en Santa Elena. Y como mayoría de las plantas de incubación. O sea que están en complejo, entonces son todos de UATRE, pertenecen a UATRE. Bueno, hará casi un mes que venimos con las negociaciones, pasando a cuarto intermedio. Ya veníamos de antes de ayer, se pasó a hoy y hoy se vuelve a pasar a la mañana. Y así venimos de hace como tres semanas, más o menos, casi un mes. Bueno, lejos los dos. Lo que ofrece el sector empresarial, que sería la CAPI y la CEPA, que son las cámaras avícolas ahí, bueno, el representante de ello, en un principio ofrecieron un 22%. Bueno, en cuotas, una cuota en junio, y después, bueno, no recuerdo bien, la última cuota terminaba en febrero. Después ofrecieron un 29%. ¿En febrero de 2022? En 2022, sí. Siempre lejos a lo que pedimos nosotros, que es un 45%. Así que bueno, empezamos un poquito, como se dice, hace ruido entre los trabajadores. Y bueno, todos piensan que tenemos que tomar una medida de fuerza, ya que estamos lejos de llegar a un acuerdo. Hay forma, porque dependiendo de los porcentajes, dependiendo de la revisión, se puede, la revisión es muy importante, que sea este año. Así que hoy por hoy, el básico de un no calificado es 40.402 pesos, de un trabajador avícola. Tenemos el semi de 41.279, y el calificado de 42.164. Y creo que para no ser pobre, hoy necesitamos 60.800 pesos. Estamos muy debajo de la línea de pobreza. Así que bueno, por ahí, hasta hoy por hoy, el empleador no saca en cara la resolución 119, que fue donde nosotros tuvimos mejora para la actividad. Creo que es presentismo, escolaridad, 44 horas semanales. ¿Eso cuándo se aprobó, Sebastián? Eso en el 2014, pero ellos lo toman como un incremento, y en realidad fue una mejora para el trabajador. Así que todavía a ellos les duele esa resolución que pudimos sacar. Y sí, teniendo en cuenta el 2014, aparte que son derechos, ya que tienen que ser adquiridos para el mismo trabajador, ha pasado mucho tiempo desde ese decreto, y nada tiene que ver con la situación actual del país, y con todo lo que ha pasado en los distintos trabajadores, en distintas actividades, que fue la pérdida del poder adquisitivo. Sí, sí, sí. Bueno, por eso te digo, los básicos de los trabajadores avícolas están por debajo de la línea de pobreza. Si bien por ahí ganan un poco más, pero bueno, hacen el esfuerzo de trabajar los fines de semana, trabajar las horas extras, para poder tener un mejor sueldo, pero los básicos no deberían ser menor a la línea de la pobreza. De ningún trabajador. En realidad esto pasa así, te digo cómo son las cosas. Nosotros necesitamos una recomposición salarial. Nosotros esa recomposición no la podemos ganar por paritaria, ya que siempre vamos a estar sujetos a un 4 o 5% más de lo que pueda llegar a establecer el Estado. Más de eso, no podemos sacar un 20% más que todos los gremios. Pero lo que sí podemos hacer es por ahí un ejemplo, sacarla todo este año a la paritaria. Que las cuotas queden en el 2021 y con una revisión en diciembre o en enero para volver a ajustar la inflación. Para que entienda la gente, ¿usted tiene un techo paritario a través del Estado? No, bueno, sí. Sí, en realidad siempre el empresario es el que baja los porcentajes para que no nos lleguemos, no nos podamos pasar, digamos. Muchos de los gremios arreglan un 35% y ellos no van a permitir que nosotros arreglemos más de un 35%. Es más, es mucho menos lo que ellos ofrecen. Un 29% es mucho menos. Hoy la oferta, hoy actual, es de 29%. Desde la patronal. No, bueno, hoy una nueva oferta es de un 37%. Ajá. Pero un 23% en junio. Si no mal lo recuerdo, un 8% creo que en noviembre y un 6% en diciembre. Pero los últimos dos tramos serían no remunerativos. Eso también habría que verlo. Para que en diciembre pasaran al básico. Y una cláusula de revisión en enero, febrero. Es lo que más o menos querían firmar. Pero tampoco estamos de acuerdo nosotros. Yo pienso en lo personal un 37%, 40% todo este año. Y una cláusula de revisión en diciembre, enero, se podría llegar a hablar. Pero de lo contrario, en lo personal te digo. Estamos muy lejos. Muy lejos. ¿Y cómo habían cerrado el año pasado en el sector ahí de granjas avícolas? El año pasado cerramos en un 32%. Pero nosotros ya teníamos un cuento a futura paritaria del 2019. O sea que nos terminaron dando un 12% nada más. ¿Me entendés? Eso fue lo del año pasado. Pero igual acá, aparte de las discusiones con el sector empresarial, es que las mismas empresas, los mismos dueños, lo que es el sindicato de la carne o la alimentación que nuclea los frigoríficos y las plantas de incubación tienen un 30% más que nosotros. Y por ahí son un poquito más fuertes para pelear. Y nosotros por ahí somos un poco blandos, que queremos ir cambiando eso. De a poquito ponernos un poco más duros en actividades tan importantes como es la avícola. Sin duda, sin duda. ¿Cuántos aproximadamente tenés una idea de qué número hay en la provincia o en el sector de la sección A la Paz? De avícolas. De trabajadores, avícolas en granja. Y abajo, ponele que redondemos 240 trabajadores en el departamento. ¿En el departamento de la Paz? En el departamento de la Paz. Sí, después tenemos la zona de Crespo, hay mucha avicultura. En la provincia, creo que el 60-70% de la avicultura de Argentina sale de Entre Ríos. Bueno, exactamente. Es uno de los sectores que más ha crecido en la zona y en Entre Ríos es un sector que exponencialmente ha crecido no solamente en la actividad, sino que en ventas ha crecido mucho. Es una actividad muy redituable del tema de avícola en la provincia de Entre Ríos. Teniendo en cuenta este crecimiento económico de las empresas, ¿por qué no, dando tu opinión personal, la patronal no llega a confluir con la representatividad de los trabajadores, con los gremios, en que es necesario un aumento, como voy a decir, una recomposición salarial, y no llegan a un entendimiento? ¿Qué pregunta, no? Sí, es muy complejo. Bueno, lo que es las cámaras avícolas, también la parte de huevo entre la CAP y la CEPA, lo representa, bueno, Javier Prida creo que es el representante, pero tenemos las procesadoras de huevo que por ahí nos tiran un poquito abajo, al igual que los integrados. Por eso debería empezar a diferenciarse lo que son la avicultura por un lado y los huevos por otro, digamos, que la avicultura por ahí, lo que es carne, es más potencia. Pero, no, la patronal es muy complicada. Te vuelvo a repetir, en todo lo que es rural es complicada la patronal. Muy complicada. Ya lo habíamos hablado anteriormente en la otra entrevista, que es una situación dura siempre para ustedes, el tema paritario, desde la patronal del campo. Urgente, necesitamos una recomposición salarial. Ya te vuelvo a repetir, no vamos a cambiar los sueldos de los trabajadores con paritarias, necesitamos una verdadera recomposición salarial. ¿Me entendés? Que ningún sueldo de un trabajador rural quede por debajo de la pobreza, en ninguna de las 120 actividades que tenemos. Entendemos desde acá y desde tu sector como gremialista, que el sector del campo, en este caso puntualmente el sector avícola, ha tenido ganancias exponenciales, ha aumentado su actividad en porcentajes muy grandes de venta y de ganancias. Así que hay una situación de no querer realmente que el trabajador esté bien. Siempre decimos que el trabajador está bien, trabaja más, cumple más, va con más ganas de trabajar, porque si tiene un sueldo acorde a las actividades que hace, acorde al esfuerzo que hace en su actividad, porque hay que decirlo, las riquezas las producen los trabajadores, la riqueza que se produce es a raíz de los trabajadores, en este caso en el trabajador avícola. Bueno, hoy UATRE para el sector avícola pide un 45%, pedimos un 20% en junio, 15 en agosto y 10 en octubre, a cláusula reducción diciembre-enero, que por la inflación que vamos a tener no es muy lejos, digamos, estamos más o menos en los parámetros de la inflación que se maneja para este año. ¿Qué porcentaje manejas que se va a cerrar este año en la inflación? Creo que me habían comentado entre un 45% y un 50%. Con una buena expectativa. Sebastián, ¿cuáles son las medidas a seguir si no confluyen en un arreglo paritario que convenga a los trabajadores? Bueno, se pasó acuerdo intermedio para mañana a las 14 horas. Bueno, nos comunican que esperemos esta mañana a las 14 horas y si no, empezar a hacer asambleas para el lunes y con alguna medida de fuerza. Algún quite de colaboración e ir poniéndola un poquito más fuerte a ver qué pasa, a ver si los empresarios aflojan. Y la única forma de reclamo del trabajador es la huelga y las vamos a tener que hacer. ¿Es algo inédito en la provincia la medida de fuerza o ya han tenido alguna medida de fuerza en actividad? Yo ya he tenido acá en la empresa donde trabajo, ya hemos tenido el año pasado, hemos hecho quite de colaboración de dos horas, lo hemos hecho. Y si no, la verdad que no, esto de a poquito como que nos estamos armando cada vez más. Cada vez mejor. Los trabajadores están decididos esta vez y la situación lo lleva, porque la situación del trabajador al volver al estar con su familia en su casa le hace repensar qué hacer. Cuando el gremio dice, muchachos, tenemos que tomar una medida de fuerza porque nadie quiere llegar al conflicto, si bien se quiere lograr respuestas a través del diálogo siempre, lo sabemos bien a esto, pero cuando no hay otra herramienta que la huelga o, como decías vos, el estado de asamblea, el trabajador se replantea decir, bueno, está mi familia o está el ir a trabajar o estar, quedar bien por ahí con algún capataz, con algún patrón, pero sin duda tiene que estar en primer lugar el plato de la mesa de cada trabajador y a esto lo que ustedes están planteando. ¿El trabajador está decidido, Sebastián? Sí, sin duda. A nosotros nos gustaría que compartan la riqueza, siempre tienden a compartir las malas, a la riqueza nunca la comparten. Y si no, el trabajador está muy decidido a tomar medidas de fuerza, ya viene cansado hace mucho tiempo y por ahí con muchas injusticias que tenemos que sufrir por ahí los trabajadores rurales. como ya habíamos hablado, lo que es el gremio, que de a poco estamos intentando cambiar. Pero no, no, mis compañeros están muy decididos a tomar medidas de fuerza, así como pienso que casi toda la avicultura de la provincia de Entre Ríos y provincia de Buenos Aires, que por ahí es donde más se concentra. Usted lo decía en el tema paritario, en las cámaras me decías, ¿dónde se reúnen? ¿A nivel nacional o a nivel provincial? No, no, esto es la avicultura es una actividad que se trata a nivel nacional. ¿En Buenos Aires? Bueno, en Buenos Aires. Sí, tenemos la CNTA, que pone un organismo tripartita, como yo también lo supe explicar, que por ahí es la que decide. Es como que la que desempata y por ahí no decide, digamos, para el lado nuestro. Está ahí, queda ahí. O sea, que hay una unidad que decías vos, que es juez de la paritaria. Algo parecido, para explicarlo en criollo es algo parecido. Sí, para que la gente entienda, porque no es una paritaria convencional. Ya lo habíamos hablado otra vez, no es un, por ejemplo, UOCRA que representa a los trabajadores de la construcción, se habla del tema de la construcción solamente. ¿Ustedes tienen muchas? ¿Cuántas actividades están representando a través de UOCRA? Nosotros somos 120 actividades. ¿Y cada una tiene su paritaria? Sí, muchas se discuten a nivel provincial como otras a nivel nacional. Por ejemplo, acá en mi departamento tenemos forestales y arroceros. Las ambas son provinciales. Y de un ejemplo, tengo la agricultura, que es a nivel nacional. No se discuten todas iguales, digamos, las paritarias. Funciona así. Me imagino que es una actividad bastante ardua para los gremiaristas, porque tienen que discutir paritarias la mayoría, parte de año, y en varios sectores. Es una actividad bastante ardua y compleja. Es compleja porque, explicando lo criollo, en otras actividades está la patronal y el gremio, y bueno, se pelan entre ellos, van a un paro, dictan la concienciación obligatoria, se arreglan, se abran. Acá lamentablemente nosotros, si nos dicta algo la CNTA, tenemos que acatar lo que dice la CNTA. Eso es una complicación que tenemos. ¿Los otros sectores nucleados en Huatre, cuando se toma una medida de fuerza, ¿se incorporan también a esta medida de fuerza? No, no, únicamente la avicultura. Si no, pasa que es complicado las medidas de fuerza. Nosotros por ahí, como al ser complejos, grandes, podemos, pero imagínate un peón de campo en su actividad, que son dos o tres por estancia que medidas de fuerza pueden hacer. Es imposible. Entonces, en cambio, por ahí la avicultura, sí, deja que hagamos eso. Claro, sí, sí, te entiendo. Por ahí se hace difícil, yéndonos a otros sectores de representativos en Huatre, se hace difícil el control en cuanto al trabajador, a su higiene y seguridad en el trabajo, a los elementos de protección personal. Es complicado, pero más complicado es estos momentos que estamos complicados con las inspecciones. Hago notas al Ministerio de Trabajo para hacer inspecciones y siempre pasa algo, o que están aislados, o que tienen burbujas, y nunca podemos llegar a llevar a cabo una inspección. Hace varios meses que lo íbamos a hacer, varios meses, el año pasado, sin poder hacer inspecciones, porque lamentablemente, como es de público conocimiento, el COVID nos complica mucho. En todos los lugares está muy complicado. y por ahí se nos complica mucho hacer inspecciones por eso, así que por ahí el empleador aprovecha también esa situación y se abusa un poquito más de lo que siempre se abusó. Lamentablemente, el COVID ha llevado a que el Ministerio de Trabajo, como lo decías vos, no pueda cumplir con estas inspecciones. Con el COVID, ¿cómo está el momento del trabajador rural? ¿Han tenido con esta nueva ola? Porque habíamos hablado al principio de la primera ola, ¿cómo afectó el año 2020 al trabajo, a la actividad? Esta pandemia que afecta mundialmente, lamentablemente. ¿Cómo está afectando al trabajador esta ola? ¿Si han tenido muchos casos que asistir? Sí, se ha encabezado casos en la parte rural, nosotros acá también en la avícola tuvimos creo que como 30 casos el año pasado y este año ya van 5 o 6 positivos, pero es muy complicado, es muy complicado cuidarse, la gente se estresa, se descuida y por ahí nos lleva a los protocolos de seguridad y que se puede contagiar tanto dentro de la empresa como afuera. Como afuera, claro. Es decir, todos sabemos que es muy complicado, es muy estresante cuidarse. La gente donde se relaja un poco, bueno, ahora que se nos está viniendo la segunda ola, está volviendo recién a tomar precauciones. Es la realidad. Cuando un trabajador rural contrae COVID con los días no laborables que tiene por enfermedad, ¿eso está reconocido por el RT? Bueno, hay un decreto presidencial, así que el que tiene COVID no pierde presentismo o nada con el certificado, no pierde nada. Y sí, si se contagia en el trabajo es denunciado por la RT. Esto es importante porque había actividades que han dejado un poco desamparados a los trabajadores. Esto es importantísimo y debe ser labor de gremio de ustedes también y de control en cada compañero trabajador. No se pierde presentismo, aunque es complejo saber dónde se contagia uno, si afuera o adentro. Es muy complicado. Es muy ambiguo el tema. Sí, sí. Sebastián, como para seguir el tema paritario avícola, mañana a las 2 de la tarde ¿con qué te esperás encontrar? Complicado. Vilumbras un poco más una buena respuesta. Si bien los porcentajes por lo que me decías vos no están muy lejos un 37-45 el tema es cómo se cumplen los porcentajes. Cómo se cumplen cómo son las cuotas y bueno, la revisión. Es muy importante. Porque por ahí si hablamos de febrero de 2021 a ustedes no les cierra. No, no. Bueno, muchos gremios han arreglado así la última cuota de febrero pero a nosotros no nos sirve. Queremos que sea todo este año y una revisión a más tarde enero. Una revisión a más tarde enero. Por ahí una opinión personal pero sí, queremos que sea todo este año. Y como te vuelvo a repetir es muy importante los porcentajes. Por ahí se habló de un 23% en junio 8% en septiembre y un 6% en octubre. Está bien. o un 6% en noviembre pero la cláusula es una revisión en diciembre o enero. Pero ya como ellos quieren pasar en febrero la última cuota y una revisión en marzo no... Ya estamos en el año que viene y ya es otra situación. El poder adquisitivo va cada vez vengando cada vez más. De esa forma perdemos poder adquisitivo año tras año nosotros. Y poder adquisitivo que después no recuperamos más. Esperemos que lleguen a algún punto de encuentro y bueno que mañana como decía Godo mañana a 2 de la tarde tienen el próximo encuentro. 14 horas sí señor. No queremos llegar a una medida de fuerza pero de fuera necesario no lo dudaremos. Está decidido desde el gremio está decidido desde los trabajadores esta medida de fuerza que creemos que la patronal no sé si si es dura a nivel nacional esta parte esta actividad o en Entre Ríos se endurece más Sebastián. No como es una paritaria a nivel nacional a nivel nacional se pone duro. Para retocar un poco el tema que habíamos hablado del campo por un lado es una cosa el trabajador rural y por otro lado es la patronal o las grandes las grandes corporaciones que son las que manejan los números y los que imponen condiciones por el poder económico que tienen. Por ahí cuando se habla del campo contra el gobierno muchas veces en la histórica 125 en otros conflictos que ha generado el campo o los sectores más pudientes del campo con algunas medidas que ha tomado el gobierno nacional en su caso con Cristina Kirchner o en otros ámbitos se reconoce como a través de los medios más grandes de Argentina como que el campo está unificado detrás de estos reclamos en realidad a través de las charlas que hemos tenido el diálogo que hemos tenido con gente como vos de Guatre con los representantes de los trabajadores dejan claro que hay una parte del campo que es la más importante que es el sector productivo porque el trabajador es el que produce que es la más afectada y no tiene los grandes ingresos que tienen las grandes corporaciones no la verdad que no bueno antes por tanto un ejemplo un peón general ganaba lo que cuesta un ovillo y hoy creo que un ovillo cuesta algo así de 100 mil pesos y pico para exportación y un peón general tiene un básico de 40 mil pesos así que vos verás la de gran diferencia esa gran brecha con el tema ya que trajiste el comentario el tema de la carne ustedes también están involucrados en la medida de fuerza que ha tomado el campo con el tema de no fainar por el tema del corte de las exportaciones a nivel internacional no nosotros ya no tenemos incidencia en eso solamente son los sectores patronales si demasiado problema tenemos nosotros para para interceder en esos quilombos sin duda sin duda es un poco para diferenciar para diferenciar lo que vive la realidad del trabajador la realidad del trabajador rural con la patronal y con que no son gente del campo sino que son grandes poderes concentrados que manejan el negocio si luego de mañana vendrán las medidas de fuerza si no se llega a un arreglo a partir del lunes seguramente empezaremos con las medidas de fuerza eso lo decide a través de alguna asamblea UATRE con sus delegados si bueno yo haré asamblea haré acta mandaremos al ministerio de trabajo para empezar las medidas de fuerza pero si siempre y cuando alineado con el secretariado nacional UATRE a nivel nacional UATRE a nivel nacional y en el sector provincial hay un secretario general de la provincia o se divide en seccionales no tenemos delegado regional que es el señor Roberto Plane que es de Crespo ahí del departamento Paraná y bueno después tenemos serían tres seccionales creo tres seccionales nacionales no provinciales tenemos un delegado regional y tres seccionales y ahí confluyen ¿hacen alguna asamblea a través de Zoom a través de algún sistema de internet? siempre estamos comunicados con otros secretarios y somos los que por ahí participamos digamos no sé si en las negociaciones pero somos los que hacemos fuerza e inclinamos un poco las negociaciones para un lado pero si estamos en contacto constantemente para para por ahí ir definiendo cómo vienen los porcentajes y demás la idea es hacerlo en todo el departamento de la provincia las medidas de fuerza y hay mucha agricultura acá sin duda sin duda que si la medida de fuerza se da el sector lo va a sentir porque como habíamos dicho al principio de la nota uno de los sectores que más ha crecido en Entre Ríos es el sector avícola Sebastián esperemos que la semana que viene tener novedades con ustedes y siempre aportando a tener una buena respuesta ojalá que no que no se llegue deseando desde este medio que no se llegue a la medida de fuerza no por por una cuestión de no hacer una medida de fuerza sino que que se logren las respuestas deseadas antes a través del diálogo nosotros tampoco queremos pero no depende de nosotros las medidas de fuerza depende de los empresarios la situación económica lo lleva y amerita que los trabajadores estén decididos ellos son los que deciden no nosotros Sebastián desde Diario Gremial te agradecemos nuevamente este contacto te agradecemos tu tiempo para brindarle a la gente y poner en conocimiento cómo es la realidad del trabajador rural en este caso puntualmente nos ha tocado conversar sobre el sector avícola y para que conozca la población las dos realidades el tema de la patronal la cual ha tenido ganancias exponenciales a través de las ventas de esta actividad avícola y la otra realidad que es el trabajador el que produce el que crea las ganancias y hoy está por debajo totalmente la línea de pobreza totalmente no estamos hablando aparte somos trabajadores esenciales que producimos para que todos tengan el apoyo llega a la góndola y tampoco ni de esa forma somos valorados sin duda Sebastián algún mensaje más para el para el afiliado que te está escuchando para la población esperemos no llegar a una medida de fuerza que se arregle todo y estar tranquilos pero bueno de lo contrario tenemos que estar preparados para pelearla así pasaba Sebastián Canete en diario gremial te agradecemos Sebastián nuevamente este contacto y estaremos a la expectativa de cuáles son las medidas a tomar o si se llega a algún acuerdo paritario bueno gracias por unidades de espacio y bueno buenas noches desde ya de diario gremial le agradecemos nuevamente este encuentro a la gente que nos posibilita llegar a su casa a través de Remanso TV y otras emisoras muchas gracias